La computadora de la familia como se le denominó a los clubes de computación desde hace 35 años son una herramienta para acercar la población a la informática y asegurar el proceso de informatización de la sociedad a través de la diversidad de servicios. Las personas naturales pueden acceder, por ejemplo, a los productos de Joven Club. En ellos está la mochila, el estanquillo, sitios de juego nacionales, también prestamos servicios de antivirus. Tenemos alianzas y estamos creando alianzas con otras empresas y otras instituciones, fundamentalmente con instituciones que tienen que ver con el entorno tecnológico. Entre esas alianzas hemos contribuido, por ejemplo, a informatizar las oficodas de Granma. Ya se está concluyendo ese proceso de digitalización de las oficodas. Las carencias impuestas por el bloqueo y la COVID se transforman en búsqueda de alternativas. En este momento Granma está llevando un trabajo de rescate de ese equipamiento con el que contamos. No obstante, ahora se está rescatando la electrónica, se está incentivando el estudio de la robótica, el desarrollo de la robótica, sobre todo en edades tempranas. El vínculo de los Joven Club y las escuelas también tiene resultados en la creación de círculos de interés que influyen en la formación vocacional. Ejemplo de ello, el de robótica. Empecé desde cuarto grado, que me fui acercando hacia los Joven Club de Computación, por allá por la zona donde yo vivía, a los cuales yo asistía al salir de clases, iba a los Joven Club de Computación y allí me fui acercando a la informática y la electrónica. El concurso empezó hace unos meses que me avisaron y yo como me sentí interesado para asistir al concurso, me asistí y obtuve mención en el concurso nacional de robótica. Prolongar el quehacer para trascender en la comunidad se renueva en las 47 instalaciones de este tipo en Granma, diseminadas por toda la provincia, incluyendo zonas de montaña. Joven Club es una entidad que va al exterior de sus instituciones, tiene un trabajo comunitario bastante amplio con los proyectos sociales, con los cursos que brinda a la población. Nosotros tenemos como grupos más significativos las personas de la tercera edad con los distintos aeroclubes, que en cada Joven Club funciona un aeroclub, donde a las personas adultas mayores se les brinda toda la ayuda necesaria, sobre todo en estos tiempos en que cualquier persona, incluso un adulto mayor, tiene un teléfono y se acercan mucho a los Joven Club de Informática, entonces nosotros les brindamos todo el asesoramiento para que ellos puedan acceder a las nuevas tecnologías. Tenemos un trabajo también con los niños, vinculados con las escuelas que tenemos en la comunidad, donde los niños pueden desde edades tempranas acercarse a los distintos proyectos, distintos cursos. Continuar en un renovado quehacer sin perder sus esencias fundacionales es desafío para los Joven Club en un mundo interconectado. Teresa Armesto en directo.